El Pueblo Las personas que robaban y las personas a las que robaban. Pero también vivía una bestia... ...que robó, incluso a los ladrones. No era un hombre, él era una bestia. Llevaría todo el botín en su espalda en un gran saco y se iría a su casa. También tenía una grande esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Pensando que la pareja de ancianos eran inútiles para él, se alejó. Los dos ancianos lo siguieron. Eran felices, se veían agradecidos. Los dejo venir. Los llevaré a la cueva más oscura y me iré. Los dejo. 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 Oh, 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 oh. Huuu! Ehh, ehh... Huuu! 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 ¡Ellin! ¡Ellin! ¡Gracias! 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 La bestia miró a los ancianos y sintió lástima por las personas indefensas que no tenían nada más que a ellos mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!